Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. En el día de hoy, vamos a explorar un tema fascinante y algo inquietante, ¿qué sucedería si los humanos desaparecieran de la Tierra? ¿Cómo se vería nuestro planeta sin nuestra presencia? Prepárense para un viaje imaginativo mientras exploramos diferentes escenarios posibles. Comencemos. Imagina un mundo donde las calles están desiertas, los edificios se desmoronan y la naturaleza reclama su territorio. Las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de vidas se convierten en paisajes post-apocalípticos. Sin la intervención humana, la naturaleza se recupera rápidamente. Los bosques se expanden, los animales salvajes vagan libremente y las plantas crecen sin restricciones en parques, jardines y edificios abandonados. Pero no todo sería idílico. Las plantas nucleares abandonadas podrían representar un peligro. Sin el mantenimiento adecuado, existe el riesgo de fugas radiactivas y desastres nucleares. La radiación podría afectar el entorno y poner en peligro la vida silvestre. Nuestros desechos y la contaminación generada por los humanos persistirían durante mucho tiempo. Los océanos seguirían luchando contra la acumulación de plásticos y otros desechos. Aunque la naturaleza intentaría limpiar estos desechos, llevaría mucho tiempo antes de que se descompongan por completo. El cambio climático no se detendría de inmediato. Los efectos del calentamiento global continuarían afectando al planeta durante mucho tiempo. Los eventos climáticos extremos y el derretimiento de los casquetes polares serían desafíos persistentes. A medida que llegamos al final de nuestro viaje imaginario, podemos ver que el mundo sin la presencia humana sería un lugar fascinante y, a veces, inquietante. La naturaleza recuperaría su espacio y muchas especies podrían prosperar sin la interferencia humana. Sin embargo, también enfrentaríamos desafíos como la infraestructura abandonada y el legado de la contaminación. ¿Y tú, qué opinas de este escenario? ¿Te gustaría explorar más temas como este en futuros videos? Déjanos tus comentarios y sugerencias. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima, cuídense y sigan explorando nuestro increíble planeta. ¡Gracias!